Pesca. Los árabes ya explotaban de manera organizada la riqueza piscícola de la albufera. Después de la reconquista, los diversos reyes propietarios del lago también obtenían sus beneficios quedándose con la quinta parte de todo lo que se pescara en sus aguas. El rey Jaume I reconoció legalmente esta actividad en el año 1250 cuando se sentaron las bases de pesca para la comunidad de pescadores del Palmar formada entonces por vecinos de Ruzafa que se instalaron definitivamente en la isla del Palmar para faenar en la albufera. Más tarde, estas mismas bases se aplicarían a las comunidades de pescadores de Silla y Catarrocha. A partir de 1857, la actividad pesquera, la más rentable, empezó a regularse de un modo más ordenado. Se firmaron por aquel entonces los primeros tratados con las distintas cofradías pesqueras de la zona para lograr que los tributos se pagaran en metálico y no en especies, como hasta esa fecha había sido habitual. Entre las compañías pesqueras, la del Palmar sobresalía por su peculiar organización social. Los pescadores de esta pedanía de Valencia están constituidos de una manera democrática y singular. Se articulan alrededor de una junta que se reúne tres veces al año. La más importante de estas citas tiene lugar el segundo domingo de julio, cuando se sortean los puestos de pesca o redolins entre los miembros de la comunidad de pescadores del Palmar. El derecho a tener redolí se transmite por herencia, donación o venta. Hasta la industrialización del área de influencia del lago, la pesca aportaba unos importantes rendimientos económicos. Las aguas limpias de la albufera ofrecían una gran diversidad y abundancia de peces, entre los que destacaban las lubinas, anguilas, gambetas, ináyades o pechinots, de los que se sacaban botones de nácar. Hoy en día ha disminuido sensiblemente la pesca de lubina y anguila en favor de la del múgil o llisa, tal como nos cuenta Boro, pescador del Palmar. Ahora solamente queda pues carpa y guisa, simplemente porque anguila. Ten en cuenta que en los años 60 o por ahí, hasta incluso 70, y se podían coger hasta, que te diré, 80 y 90 mil kilos de anguilas, de una especie y de otra que otro tanto, y ahora se cogen 2 mil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!